Ole Ole Acapulqueño soy y ese es mi orgullo Porque nací en el sol tras las montañas Con velas ojo y mar vienen alegres Vienen y van tras las mañanas Tus playas son primorosas por tus candentes arenas Por tus mujeres hermosas y su cuerpo de sirena Al cielo pedí permiso al traerles mi canción Mujeres un paraíso, reinas de mi corazón Acapulqueño soy Y ese es mi orgullo Porque nací en el sol tras las montañas Con velas ojo y mar vienen alegres Vienen y van tras las mañanas Tus playas son primorosas por tus candentes arenas Por tus mujeres hermosas y su cuerpo de sirena Al cielo pedí permiso al traerles mi canción Tus mujeres un paraíso, reinas de mi corazón Allá va Allá va Tus playas son primorosas por tus candentes arenas Tus playas son primorosas por tus candentes arenas Por tus mujeres hermosas y su cuerpo de sirena Al cielo pedí permiso al traerles mi canción Tus mujeres un paraíso, reinas de mi corazón Tus playas son primorosas por tus candentes arenas Por tus mujeres hermosas y su cuerpo de sirena Al cielo pedí permiso al traerles mi canción Tus mujeres un paraíso, reinas de mi corazón Te do unardo Te do unardo Gracias.